¡Hola mis apaleceros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Antes de comenzar el video les pedimos de la manera más atenta que vayan y se unan a todas y cada una de nuestras redes sociales para que vean el contenido exclusivo que estamos subiendo, fotos, memes, ahora que estamos haciendo TikToks vayan y únanse a nuestro Instagram, nuestro Facebook y sobre todo a nuestro TikTok para que vean todo lo bueno que se están perdiendo Así como también regalarnos su hermoso y su precioso like, además de darle la campanita de notificaciones para que estén enterados de todos y cada una de las cosas que hacemos en este canal que es el más infravalorado de YouTube por los siglos de los siglos, amén Si llegamos a los 3.000 likes, Bruno se compromete a hacerse el corte de Maluma que trae actualmente Todo aquel que alguna vez ha aspirado a ser un futbolista profesional se ha hecho en la siguiente pregunta ¿Cuáles son las diferencias entre ser futbolista profesional y ser futbolista amateur? Y es que a pesar de que es fútbol son dos ámbitos completamente distintos Así que no te despegues de la pantalla porque aquí te vas a enterar de cuáles son las diferencias entre el profesionalismo y lo amateur ¡Córrela, Bruno! El primero de los puntos que tú te vas a dar cuenta donde está cambiando completamente todo de amateur a profesional es el transporte Y es que tú solito te vas a dar cuenta que las cosas van cambiando y que ya estás comenzando a dejar de ser mortal que se desplaza por su propio pie Y es que seamos honestos, cuando ya eres un futbolista profesional obviamente ya viajas en el autobús del equipo o por un transporte patrocinado por tu mismo club Mientras que cuando tú eres amateur pues obviamente te tienes que conseguir tus propios medios para desplazarte al estadio, sea en transporte público, sea en alguna bicicleta o si tienes un auto propio Aquí es donde completamente tu panorama va a comenzar a cambiar porque ahora vas a viajar con tus compañeros en un transporte oficial y vas a sentirte todo un jugador profesional Otro de los factores de cambio que tú vas a notar completamente entre lo profesional y lo amateur son simple y llanamente los entrenamientos Y es que los entrenamientos se van a volver todavía más constantes Se te va a pedir una condición física impecable donde los entrenamientos van a ser específicos de técnica, táctica, físico y sobre todo para que todo el conjunto del club esté en la misma sintonía Mientras que en el fútbol amateur vas a vivir con la condición física que Dios te dio Y es que la condición física se vuelve una de las cosas menos importantes cuando eres amateur dado que tú tienes cualquier otra actividad durante la semana Hay prioridades y la condición física quizá no sea una de ellas Además de que todos tus compañeros no se pueden juntar para entrenar así como lo haría un equipo profesional Así que este es uno de los cambios más importantes Tú no puedes ir a entrenar con tus compañeros cuando eres amateur Mientras que cuando eres profesional los entrenamientos son rigurosos, calendarizados y cambia completamente el panorama El siguiente factor es un clásico y no me dejarán mentir Y es que la alimentación va a ser uno de los cambios radicales de cuando eres profesional a cuando eres amateur Y es que no nos dejarán mentir, los futbolistas profesionales hoy están regidos por una dieta estrictamente formulada por el nutriólogo del equipo Mientras que en el deporte amateur es muy difícil que haya nutriólogos en los equipos Y básicamente te nutres con lo que Dios te da a entender Y es que volvemos un poquito al siguiente punto Las prioridades son otras y a veces la nutrición es lo que menos te interesa durante la semana Mientras que en un equipo completamente profesional que tiene un presupuesto completamente distinto al que tú manejas en el equipo amateur Pues van a tener nutriólogos y gente que esté checando qué es lo que comes para que tu forma física sea la mejor En los equipos amateur quizá los jugadores no se cuiden tanto Precisamente no todos tienen que tener una mala forma física Pero no van a estar regidos por un nutriólogo o por alguien que esté cuidando cada detalle de lo que están comiendo Otro punto de los que completamente saltan a la vista entre lo amateur y lo profesional Es los uniformes deportivos y el equipo que tú utilizas durante todos tus partidos de fútbol Y es que ahí es donde te vas a dar cuenta el completo salto de calidad que se da cuando tú eres profesional y cuando tú eres amateur En el fútbol profesional evidentemente las marcas ya están sobre todos los jugadores Y los nutren de uniformes, de ropa deportiva, de calzado a más no poder Mientras que en el fútbol amateur pues obviamente tú tienes que ver por tus propios medios Tu equipo, lo que te vas a comprar, a veces los uniformes son prestados Y muchas veces las cosas que utilizas pueden incluso lesionarte Es obvio que este es uno de los cambios más drásticos del fútbol profesional al fútbol amateur Y es que son presupuestos completamente distintos Así que tú podrás notar específicamente este cambio entre cuando ya te da la ropa tu equipo Entre cuando ya estás usando calzado completamente distinto a cuando estás de amateur Y tú tienes que ver por tu propia seguridad y por tu propio equipo que vas a utilizar en los partidos Y por último y probablemente el más importante de todos La diferencia abismal que vas a encontrar entre lo amateur y lo profesional Es la cantidad de dinero que se puede ganar en un partido de fútbol profesional y en un partido de fútbol amateur Y volvemos al terreno de las obviedades Cuando estás en el fútbol profesional vas a ganar un dinero completamente distinto Porque los presupuestos son todavía mayores Aún y cuando seas un jugador ya de reservas, de categorías inferiores Vas a estar recibiendo un estímulo que es completamente diferente al de algún jugador amateur Se considera que cuando un jugador amateur ya está recibiendo alguna prima económica Es porque tiene el talento suficiente y el equipo tiene los recursos para poder destinarle algún dinero a este jugador Mientras que en un equipo profesional las cantidades son completamente mayores Todos lo sabemos Las cantidades ya se manejan en dólares Ya son miles los que se están ganando en el fútbol profesional Así que esas son de las principales diferencias que encuentras entre el fútbol amateur y profesional Muchachos de parecianos hemos llegado al final del video de esta semana Esperemos les haya gustado, les haya encantado Y hayan aprendido un poquito de las diferencias entre lo profesional y lo amateur Si todavía no estás suscrito al canal no sé qué carajos estás esperando Ve, suscríbete, dale like al video Dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada De lo que hacemos en este bendito canal que es el más infravalorado de YouTube Please, baby Por aquí en alguna parte de la pantalla Bruno estará poniendo las redes sociales del canal Para que vayan, nos sigan Ya tenemos TikTok Síganos en Instagram, en Facebook, en todo lo que sea Y haya por haber para que vean todo el contenido exclusivo que estamos subiendo En todas y cada una de nuestras redes sociales La vida es un chiste, nos vemos en... Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!